¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Lo prometido es deuda, así que venimos y comenzamos con una serie de videos sobre la dieta de Quito. Quito, ketosis. ¿Cómo están mis queridos amigos? Bueno, he estado recopilando muchísima información que quería compartir con todos ustedes. Yo realmente empecé en este estudio ya hace algún tiempo, pero quería esperar a ver los resultados y bueno, ya tengo los resultados, lo tengo todo para compartirlo con todos ustedes porque pienso que es muy importante. Es algo que está aprobado clínicamente, está aprobado científicamente, está aprobado a través de la medicina y es algo también que ha dado resultados en mí. Así que por eso quiero compartir toda esta información y recomendárselas a ustedes. La dieta, vamos a estar hablando sobre la dieta Quito, ketosis. Bueno, así se le conoce en inglés, pero en español sería la dieta cetogénica. Vamos a hablar, no quiero hacer muy extenso estos videos para que no sean canzones, pero sí quería hablar sobre el tema, por ejemplo, qué cosa es la dieta cetogénica o la dieta como la van a conocer en YouTube o aquí en Estados Unidos en inglés, la dieta Quito es para entrar nuestro cuerpo en ketosis, así se llama en inglés. ¿Qué significa esto? Bueno, es muy sencillo. Lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla posible. Nuestro cuerpo está diseñado para funcionar con un combustible. Ese combustible con el que funciona nuestro cuerpo, pues son las glucosas, es decir, todo lo que comemos en carbohidratos, en azúcar, todo eso se convierte en glucosa y de eso se alimenta nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo absorbe la cantidad de glucosa necesaria, pues toda la demás empieza a almacenarlas y se convierte en grasa. ¿Qué cosa es la dieta Quito o la dieta cetogénica? La dieta cetogénica es una dieta que se hace a través de carnes. Puedes comer cualquier tipo de carnes a través de la grasa, porque lo que vamos a hacer es enseñar a nuestro cuerpo a utilizar un diferente combustible. Hablamos que el combustible original son las glucosas, pero vamos a empezar a enseñar a nuestro cuerpo a alimentarse con cetona. Bueno, vamos a ver de qué manera les puedo explicar esto. Ustedes, como dije al principio, nuestro cuerpo está diseñado para alimentarse a través de las glucosas. Ok, cuando nosotros dejamos de consumir alimentos que tienen azúcar y que tienen carbohidratos, ustedes van a ver que en todas las etiquetas y en todas las cosas por atrás dice azúcar tanto por ciento carbohidratos, tanto por ciento. Cuando dejamos de consumir eso y nos alimentamos solamente con carnes y grasa, pues lo que vamos a hacer es que nuestro cuerpo no va a recibir más glucosa. Es decir, va a empezar a consumir todo lo que tenemos almacenado y una vez que se acabe, nuestro cuerpo necesita empezar a alimentarse de algo, a usar algún combustible. En ese momento es donde nuestro cuerpo empieza a entrar en ketosis. ¿Qué cosa es ketosis? Que nuestro cuerpo en vez de alimentarse con glucosa va a empezar a alimentarse con grasa. El cuerpo va a empezar a tomar la grasa que tenemos, la que vamos a consumir, la que está en nuestro cuerpo y convertirla en lo que se conoce como cetona. La cetona es un tipo de grasa que es la única grasa que se disuelve en agua y es muy fácil de soltar. Cuando empezamos a alimentarnos solamente con carnes y con bajo por ciento en carbohidratos, pudiera decir yo menos de un 20, 20 gramos diario de carbohidratos, en carbohidratos no arroz ni pan, no, no, estoy hablando de vegetales. Los vegetales son carbohidratos. Pues nuestro cuerpo necesita consumir más para poder funcionar, necesita pues más combustible y entonces va a empezar a utilizar la grasa para convertirla en cetona y eso es lo que va a empezar, ese va a ser el combustible de nuestro cuerpo. ¿Qué sucede? Que vamos a empezar a alimentarnos de grasa, no es lo suficiente y el cuerpo va a empezar a absorber toda la grasa que está en nuestro cuerpo, la que tenemos almacenada, esa que nos hace, nos hace decir a la gente gordos y lo va a empezar, va a empezar a consumir de esa grasa porque va a empezar a convertirla en cetona y va a empezar a consumir esa grasa. Eso es lo que se conoce como la dieta cetogénica o ketosis, entrar en ketosis, es lo que los americanos dicen entrar en ketosis. Entrar en ketosis es un proceso que puede durar de dos a siete días, de dos a siete días y esa primera semana realmente es bien incómoda porque puedes sentir náuseas, vas a tener posiblemente diarreas, te vas a sentir con ganas de vomitar, es decir, vas a sentir una serie de cosas que en vez de ponerte triste deberías ponerte contento porque eso quiere decir que ya tu cuerpo empezó a entrar en ketosis. Después de una semana ya tu cuerpo dejó de funcionar con las glucosas, está trabajando con con la cetona, con tu grasa y ya no te vas a sentir más mal. Te puedo asegurar que no vas a tener hambre y cada vez que tengas hambre pues lo que vas a alimentarte es con carne, cualquier tipo de carne y como quieras comerla y la cantidad que quieras. Puedes ingerir todos los alimentos que digan cero azúcar, cero carbohidratos. No puedes engañarte porque si tú tratas de engañarte lo que vas a hacer es que tu cuerpo jamás va a entrar en ketosis y no va a funcionar. Si empiezas a alimentarte de esta manera y después te puedes tomar un helado o una soda o un refresco pues tu cuerpo no va a entrar en ketosis y por ende no va a funcionar esta dieta para ti. Está comprobado que cada 10 personas que intentan hacer esta dieta posiblemente 8 fracasan. Quería mencionar también que esta dieta es muy buena para las personas que padecen y se ha comprobado las personas que padecen epilepsia. Por ejemplo una vez que empiezan en este tipo de dieta pues se empiezan a desaparecer los sitios, los ataques de epilepsia y también muy importante en las enfermedades, los enfermos de cáncer. ¿Qué sucede señores? Yo estaba leyendo aquí que el cáncer es una enfermedad metabólica y la única forma de ver una mejoría es a través del metabolismo. Las células del cáncer se alimentan con glucosa. Una vez que eliminamos la glucosa ya las células de cáncer no tienen de dónde alimentarse y qué puede suceder o qué ha sucedido en muchos enfermos con cáncer que el cáncer se ha detenido y en muchos casos los tumores han reducido su tamaño. ¿Por qué? Porque las células del cáncer no tienen cómo alimentarse, no le estás dando alimento a estas células. Esos son estudios que se han hecho, cosas que yo he estado leyendo, que me he estado involucrando en esta dieta. Una dieta que en un mes me ha hecho perder ya 25 libras y no he pasado hambre, no he tenido ningún problema médico, he estado perfectamente bien y cada vez que he tenido hambre me he alimentado con lo que más me gusta que es la carne y frita. Mientras más grasas puedas comer va a ser mejor, créeme. Esto es básicamente lo que es la dieta de quito, la dieta ketosis. Voy a estar, si tienen interés en esta dieta, si quieren que yo siga dándole más información sobre esta dieta, dejen sus comentarios debajo de este vídeo. Háganme todas las preguntas que quieren hacer y con mucho gusto voy a responder todas esas preguntas. Pero sí, es algo que funciona, es algo que yo les recomiendo médicamente. Si tienen algún familiar, como yo por ejemplo, desafortunadamente tengo un familiar en Cuba con cáncer, pienso que esta dieta pudiera ayudarles también a los pacientes que tienen también problemas de epilepsia. No porque lo diga yo, entren en internet, busquen quito, aquí lo voy a poner, aquí quito o la dieta cetogénica. Hay un señor también que da mucha información sobre metabolismo y obesidad, que voy a dejar el link también aquí, se llama así, lo voy a dejar debajo de este vídeo. También se pueden informar con él y si no, busquen, busquen en internet sobre esta dieta y sus efectos en los pacientes de cáncer, en los pacientes de epilepsia y en los pacientes también que tienen sobrepeso, obesidad. Funciona muy bien. Hay algunas páginas en Facebook de personas que han creado grupos que están haciendo esta dieta y ahí están posteando sus fotos, están posteando sus testimonios y es fantástico. Yo la estoy haciendo, me está funcionando. Recuerden que lo único que tienen que hacer es eliminar la azúcar y los carbohidratos. Cada vez que vayan al mercado y tomen un producto, miren la etiqueta y fíjense que no diga ni azúcar ni carbohidratos. Hay veces que en la etiqueta principal dice azúcar cero y cuando vas a los ingredientes te dice cane sugar, azúcar, azúcar o glucosa. No, no puede tener nada de eso. Así que fíjate en la etiqueta y fíjate en los ingredientes que no tenga ni carbohidratos ni que tenga azúcar. La dieta keto se permite comer ciertos carbohidratos, como dije ahorita, en vegetales, pero hay otra que es un poco más agresiva que es la que yo estoy haciendo, que es la carnívora, la keto carnívora, donde no he comido ningún tipo de vegetales por un mes. Ya después de un mes o de dos meses puedes empezar a involucrar los carbohidratos y hacer la dieta keto, como es. Está la dieta carnívora, la dieta keto y puedes empezar a agregar algunos vegetales, el aguacate muy bueno, el tomate, los brócolis, en fin. Busquen información y si quieren más información sobre todo esto que les estoy diciendo, déjenme un comentario debajo de este video y con mucho gusto voy a responder todas sus preguntas y voy a seguir en este tema. Por el momento la dieta keto la recomiendo, la recomiendo para todos los gorditos, para todas las personas que desafortunadamente padecen de epilepsia y para todas las personas que desafortunadamente padecen de cáncer. Busquen más información. Yo soy Davison, esto es Lo Recomiendo. Nos vemos en el próximo video. Se les quiere, se les estima. Dios me les bendiga. Bye bye. ¡Suscríbete!